La verdad es que un día mi mamá nos sorprendió a Alonso y a mí besándonos. La verdad es que un día mi mamá nos sorprendió a Alonso y a mí besándonos. Corondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anirar. Corondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre dónde anirar. Pero buscando siempre dónde anirar. ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña y ya tengo dónde anirar! ¡Dónde anirar! ¡Dónde anirar! ¡Soy tu dueña y ya tengo dónde anirar!